El día de hoy nuestra ganadora vino por, antes que nada, saludos, ¿cómo están? Residentes de la Z, estamos degustando unas pasitas que se ganó nuestra ganadora porque le hicimos aquí una Zeta Fixia y dejó los mil pesos por unas pasitas con chocolate. Esa es la Zeta Fixia de los mil pesos por las pasitas, entonces mija, a nombre de toda la Z, de los residentes, toma tus pasitas, ábrelas por favor. Que las abra, que las abra, que las abra. Es que nos escuchan allá arriba, vean, vean, vean. Ya se están asomando. Luego nos echan agua. Mira, mira. Oye, ¿de dónde vienes? Cuéntanos, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, felicidades. Gracias. Pues yo estoy muy emocionada, pero pues vengo de Desahualcóyotl. Es un trayecto muy, muy largo. Y del taxi ya debes 900, ¿no? Sí, demasiado ya. Sí, pero estoy muy emocionada, muchas gracias. ¿A qué te dedicas? Yo soy estudiante. ¿Qué estudias? Estudiambre. Pues ahorita estoy en la preparación. Ya estoy, este, ahorita en un curso para entrar a la universidad. ¡Urra, ya, ya! ¿Qué más ha sido? Medicina. Oye, ¿y fue fácil o difícil ganar en la Z-Fixia? ¿Cómo fue para ti? No, fue muy fácil. Muy emocionante, pero sí, fue muy fácil. ¿Con quién ganaste? Con el Mazatán. Ah, tenía que ser. Oye, ¿y qué quieres decirle a la gente que nos está siguiendo ahorita en las redes sociales que también te vas a poder ver en el video? No, pues que escuchen la Z. Es un programa muy alegre que le echen muchas ganas. Voy a guardarlos aquí. Sí. Y que es muy fácil ganar. Que llamen y que sigan fijando a la Z. Ahí están adentro, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, ¿qué vas a hacer con tus mil pesos? Porque si es una lana, ¿no? Mil pesos. Oye, ya vine por mis mil. ¿Qué horas? Mil o el fin de semana, ¿no? Sí, aparte ya viene Navidad. ¿Qué vas a hacer con las mil? ¿Cuál es el plan? No, pues este domingo es lo que estaba aprendiendo, salir con mi familia. ¡Qué padre! ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! Saludos residentes y esto lo hacemos para que ustedes sigan. Participan y se sigan registrando en las Etnafixias, Cris. Sí, ya lo saben. A cualquier parte, en cualquier hora del día, ya lo saben. Solo dejen su teléfono, su nombre y con gusto nosotros nos comunicamos con ustedes. ¿Qué dijo? Nosotros nos comunicamos con ustedes. ¿Otra vez? Solo inscríbanse, comuníquense con nosotros, dejen su teléfono. ¿Por qué se enojan? ¿Por qué se enojan? Si quieren escribirse sí, si no, no. Lo que viene es ponerse el robo, chéquenlo. Bueno, ustedes comuníquense a la seta y nosotros ya les explicamos ahí. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!